¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de fanáticos, un grupo de amigos, nos reunimos acá en mi taller, para charlar, bueno, de cuestiones cotidianas, nuestros oficios, cosas que nos apasionan, como son, por ejemplo, las herramientas. En este canal profesamos el amor a la antigua escuela, dado que, bueno, somos todas personas más o menos que cursamos, vivimos, practicamos más o menos las mismas experiencias, así que, bueno, nada, el saludo a los amigos de siempre, cariño afectuoso, gracias por el apoyo, gracias por la paciencia, y a los amigos que se vienen acercando, esos muchachos que vienen viendo el canal, y por ahí les entretiene, les doy la bienvenida, y espero que el contenido sea de su agrado, y decidan quedarse, dado que es lindo que el canal vaya creciendo, y bueno, más que contento con los rumbos que va tomando el canal. Bueno, para los amigos que conocen la historia, saben que yo cursé todo el industrial con herramientas del colegio, a la cual asistía, eran herramientas de la marca, en su mayoría, Razzelli, Inafor, en SIC, esas herramientas, como digo siempre, por ahí estaban maltratadas, producto del paso del tiempo, del uso y abuso de las mismas, ¿no? Y también, obviamente, al ser manipuladas por manos inexpertas, como por ahí eran las de nosotros hasta ese momento. Las herramientas a veces se zafaban, a veces marcaban los bulones, que por ahí estábamos haciendo algún ajuste de motor en algún cigüeñal, con azul leprusia, y bueno, nada, como iba diciendo, me trajo recuerdos. Nada, con los años logré comprar un juego de herramientas, dado que esas herramientas estaban pasadas de horas y de años de trabajo, y seguían respondiendo y seguían sirviendo. Entonces, bueno, me di a la tarea cuando comencé con el tema de comprar herramientas, de conseguir lo que era Inafor. Inafor, que es el tema que vamos a hablar hoy, empezó a producir herramientas en el año 1942, cerrando así su fábrica en el año 1992, con 50 años de trabajo, millones de herramientas fabricadas, hay en algunos lugares que quedan cientos de miles de herramientas, cientos de miles de llaves, cientos de miles de tubos. En el videíto de hoy, si bien no es el video definitivo de la marca, vamos a hablar un poco y voy a mostrar algunas Inafor, que algunos amigos, como el amigo Miguel, que es muy observador, va a notar que no las mostré nunca, otras quizás sí, pero en otro contexto. Inafor fabricó de todo, desde llaves, llaves especiales, tubos, destornilladores, que hay una curiosidad, que yo como no es un video definitivo ni un video de destornilladores no lo muestro, pero eran destornilladores DPH, de la marca de la cual soy fanático, pero que en la matriz decía Inafor. Eran fabricados por DPH para Inafor. También había llaves francesas, llaves que tengo obviamente, pero bueno, llaves brutas, llaves rústicas, en fin. Inafor ha ido cambiando su matricería a lo largo de los años y como digo siempre, empezó siendo muy rústica, siendo una marca muy tosca y terminó siendo una marca de excelencia. No así como ha pasado con Razzelli, que arrancó siendo una muy buena herramienta, una dowidad prácticamente, y terminó siendo un desastre. Esa historia ya la conté, pero la voy a reforzar cuando llegue el momento de hablar de Razzelli. La anatomía de uno de sus modelos en Inafor era así, era una llave plana, en este caso en milímetros, no sé si se nota los detalles, hoy no estoy utilizando flash para, bueno, tratar de probar si se ven los detalles. En la llave de 24 milímetros, donde se puede ver Inafor, industria argentina, cromobanadio y la medida de la llave. Llave combinada común, llave combinada clásica, pero plana, muy poco acodado, como para trabajar en un ángulo más escueto en cuanto a ángulo de trabajo, valga la redundancia. Después, bueno, pasamos a este modelo, que fue ya el definitivo de su época de fabricación de herramientas, ya con la firma de Inafor, no sé si se logra ver, pero bueno, acá está la firma, ya no dice simplemente Inafor en letras. Esta es una llave de 15-16, que no se usó nunca, ya tiene un acodado un poco más pronunciado, llave combinada, también no grande, no excesivamente grande, pero una llave que se suele utilizar para hacer un poco de fuerza y es una llave grande. Tenemos llaves especiales, llaves, llaves en L, Inafor también, producía este tipo de llaves, siendo de los dos lados la misma medida, esta es una llave de 13, plana, en L, la están viendo y yo la estoy describiendo, pero bueno, de eso se trata el vídeo, llaves de encendido de aquella época, encendido de aquella época, esta es en pulgadas, muchos van a pensar que es la que tengo en el tallercito, no, la que tengo en el tallercito es marca Enzik y es de 13 milímetros, esta se podría decir que es una hermana, de un lado recta, del otro lado a 45 grados para trabajar en los encendidos, en los distribuidores de los autos de aquella época, esta llave para los memoriosos la encontramos en una caja de las que tengo debajo del banco, que a veces está llena de herramientas que no me acuerdo dónde están y están debajo del banco, llaves curvas que siguen siendo llaves especiales, no, en este caso tenemos una 14-17, los amigos que andan en Coupe Torino, que conocen de Coupe Torino, saben que si no tienen una llave de este tipo, de la medida obviamente necesaria, es más fácil sacar el motor que sacar el burro de arranque de un torino, este tipo de llaves nos facilitaba mucho esa tarea, después bueno, teníamos las llaves de dos bocas, esta es de una anatomía un poco más moderna, si bien no fue la definitiva, pero era de una época más acá en el tiempo, ya estaríamos llegando a los 80, cuando empezó a salir esta línea de Inafor, tendría que haber agarrado alguna otra, pero como no es un vídeo definitivo de la marca, lo que quiero que tengan los conceptos generales, ya con la firma, como mostré en la otra unidad, dado que bueno, un amigo, uno de ustedes, me preguntó, Tano, porque hay muchos chicos que cuando yo andaba comprando estas llaves, todavía no habían nacido, ni siquiera estaban prácticamente los padres nacidos, no soy tan viejo, pero bueno, es un muchacho que ya tiene sus años y bueno, por ahí un muchachito de 18 me dice, ¿qué es una llave Inafor? Una llave Inafor es todo esto que estoy mostrando, llaves estriadas, acodadas, la verdad, en esta época ya estaba en su excelencia, en la matricería, en el cromo, la verdad, muy precisas, muy exactas, era una muy buena opción para los talleristas, para las personas que trabajaban y por ahí no llegaban a la Baco, era una llave bruta en sus comienzos, pero que ha sabido ocupar un lugar y creo que en cada taller, el que no tiene Baco, por fanatismo, tiene como unidad de apoyo, la Inafor, pero bueno, también podría formar parte tranquilamente y ser la herramienta de cabecera de cualquier taller, dado que yo la he utilizado en el taller y van muy bien, quería mostrarles este juego, que este sí, el amigo Miguel no me va a dejar mentir, no lo mostré nunca, dado que lo bajé del tablero, lo bajé del tablero para mostrarlo, abro un paréntesis, hasta ahora muy pocas de las cosas que muestro bajé del tablero, yo le hice una promesa a mi amigo Daniel, que, bueno, mi amigo Daniel de Valcarce, ya todos lo conocen de tanto escuchar hablar de él, que él me iba a mandar una llave que me quiso regalar, que era de su papá, la verdad que a mí me dio mucha alegría, y prometí que la iba a colgar en el tablero, pero también prometí que el día que cuelgue la llave en el tablero, voy a hacer el videíto descriptivo de mi tablero, del tablero de este taller, que para muchos, para muchos es un, es una enigma, es una intriga total, qué herramientas hay en ese tablero, las que vengo mostrando, las que venimos escribiendo, las que venimos hablando, muy pocas de ellas forman parte del tablero, en el tablero hay otras herramientas que yo a veces comento, hablo, digo, pero no las hemos estado mostrando, estas que tengo acá, el amigo Miguel no me va a dejar mentir, vuelvo a la conversación desde esa parte, son llaves estriadas de la marca INAFOR, obviamente, pero quería mostrarles la curiosidad de cómo están las medidas, ¿no?, que por ahí formaban parte de dos juegos, uno era en milímetros impares, dado que esta es la 23-25, tenemos la 24-26, la 27-28, ahí se cortó un poco el tema de los dos juegos pares e impares, esta es una 27-27, si se pudiese ver, 28, y acá tenemos una 21-22, o sea que tenemos 21-22, 23-25, 24-26, 27-28, o sea, de 21 a 28, todo completo, en distintas unidades, obviamente, también teníamos de uso frecuente, 17-14, y bueno, también estaban en pulgadas, mostré un juego en milímetros, este en pulgadas, pero ya acodado, con el acodado característico de lo que fue la marca INAFOR, para que no piensen que solamente había planas milimétricas, acá tenemos una plana en pulgadas, estas llaves están así, así, me refiero a gastadas y sucias, o no sucias, con el desgaste natural del roce de la fricción de la mano, dado que fueron mis llaves de cabecera durante largos periodos de tiempo, son llaves que están en perfecta medida, en perfecto estado de funcionamiento, pero con cierto desgaste en su cromo, así que bueno, quería hablar un poquito de lo que era INAFOR, INAFOR ha fabricado pinzas, bueno, lo que se puedan imaginar, tubos, tubos, encastre 3 octavos, llaves, llaves combinadas, todo, todo lo que hemos visto y más, destornilladores, como ya les comenté, en fin, quería acercarles a los muchachitos que por ahí no conocen, que era una llave INAFOR, es más o menos lo que les mostré, época de oro de la industria nacional, junto a otras marcas por supuesto, pero estas supieron estar en el mercado durante 50 años, me gustaría ver dentro de 50 años que se habla de INCO, que se habla de Total, que se habla de ENTOP, pero bueno, quizás si sigue existiendo YouTube, algún chico del futuro diga, existió una marca que se llamaba ENTOP, yo tengo la suerte de poder decir que trabajé y me recibí y bueno, estoy orgulloso de este tipo de llaves y este tipo de herramientas, como saben los amigos, me emociona hablar de estas marcas, porque bueno, transpiran historia y es mi historia, es mi historia con Razzelli, INAFOR, como en este caso, y bueno, ni hablar de la marca ENCY, que ya cada una de estas marcas va a tener su videíto, su videíto general, con todas las unidades que tengo de cada una de ellas, ese es un proyecto que tengo en esta segunda temporada de Siciliano en su taller, junto a otros proyectos que les estoy dando forma, pero de a poquito los vamos a ir logrando, les mando un saludo, estoy muy contento porque refrescó un poco, así que bueno, vamos a aprovechar para descansar, como digo siempre, acá no hay libretos, los vídeos surgen espontáneamente, se van haciendo sobre la marcha, esto es una charlita de taller y nada, el agradecimiento sincero a los amigos que apoyan el canal, gracias.